¿Para qué me dices que tú quieres regresar? ¿Para qué me llamas cuando al fin logro olvidar? ¿Para qué, si ya una vez yo todo te lo di? ¿Para qué, si me ha dante de nuevo a estar sin ti? ¿Para qué, o no te basta con romperme el corazón Y con burlarte en mi cara de mi amor ¿Para qué, si no me quedan sentimientos para ti? ¿Por qué una vez mi vida entera te la di? ¿Para qué, si ya una vez mi vida entera de nuevo a estar sin ti? ¿Para qué, si ya una vez mi vida entera de nuevo a estar sin ti? ¿Para qué, si no me quedan sentimientos para ti? ¿Para qué, si ya una vez mi vida entera te la di? ¿Para qué, si ya una vez mi vida entera te la di? Y mira como pagas ¡Ja! ¡Dice! No, no te basta con romperme el corazón Ahora es que me arrepiento Después de todo el tiempo que perdí No, no te basta con romperme el corazón Ay, te juro que ya me adapté mujer A vivir mi vida sin ti ¡Guapea, cusí! ¡Y es así! No, no te basta con romperme el corazón No, no te basta Pobre corazón, pobre corazón Que ya una vez quedó patado por tu culpa No, no te basta con romperme el corazón En dos Pobre corazón, pobre corazón Pobre corazón, que desilusión No, no te basta con romperme el corazón Pero se acabó Pobre corazón, pobre corazón Tu tiempo ya pasó, tu historia terminó No, no te basta con romperme el corazón Ya tengo un nuevo amor Pobre corazón, pobre corazón ¡Adiós!